Buenos días para todos, muchas gracias por venir. Bueno, el motivo de esta conferencia de prensa es para darle la bienvenida a Lucas, que es el nuevo entrenador del fútbol. Así que desde Comisión Directiva le deseamos la mayor de la suerte y lo mejor para él va a ser lo mejor para el Instituto. Así que ahora voy a darle la palabra a él, porque sé que quieren hablar con él, no conmigo. Era más que nada una simple bienvenida. Buenos días, bueno, gracias por estar acá. Como le dije recién a Juan, muy contento con esta oportunidad, con este desafío, muy ilusionado también. Así que, bueno, haciendo pie en esta institución y con todas las ganas y el deseo de hacer el mejor trabajo posible. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Estamos en vivo para el canal Jogo Sport. El Jogo en la red. Lucas, bienvenido a Córdoba. Gracias. La primera pregunta, bueno, tuviste un paso impecable, excelente, en el Deportivo Morón, en la provincia de Buenos Aires, pero los clubes son totalmente distintos. Una cosa será el Gallito Morón, otra cosa es el Instituto, que viene mal en los últimos años. Bueno, ¿con qué institución te encontraste? Y bueno, conocés mucho lo que fue la temporada de la Vía Nacional. Sí, ese es otro de los temas que hablamos recién. Estaba en una institución donde tuvimos un muy buen año, muy superior a las expectativas que teníamos cuando arrancamos, pero cuando apareció el nombre de instituto, realmente me movilizó y tomé una decisión arriesgada, que es dejar un proyecto que prácticamente caminaba solo y que para la próxima temporada, con dos o tres refuerzos, a ese plantel seguramente iba a ser nuevamente protagonista. Pero me involucré en un proyecto distinto, donde tenemos que hacer un rearmado, hay que hacer una renovación del plantel, pero sabiendo que lo que significa instituto, no solamente para el fútbol de Córdoba, sino para el fútbol nacional. Es una institución con una historia súper rica y que viene de varios años donde no logra ser protagonista, por eso el desafío tiene una real dimensión y muy ilusionados con lo que podemos llegar a vivir en la próxima temporada. Es mucho lo que hay que rearmar en cuanto a plantel, en cuanto a las bajas de esos jugadores que se les terminan los contratos ahora el 30 de diciembre. ¿Cuál es tu idea en cuanto a números de refuerzo, en función de que pudieron hablar con Cavallato? Sí, un número exacto es difícil darlo ahora, porque hay contratos que vencen a fin de año, hay jugadores que tienen contrato vigente, pero bueno, si uno analiza la temporada de instituto, hay que ser consciente de que no fue buena y que si queremos conseguir un resultado distinto a la próxima, tenemos que modificar este plantel. Te puedo hablar en porcentaje, aproximadamente el 50% hay que modificarlo para generar una energía nueva, para renovar la expectativa, para tener la competencia interna que todo plantel debe tener, porque no solamente uno cuando compite prepara el equipo para competir los fines de semana, sino que también tiene que generar una competencia interna y eso lo podemos generar desde ahora en el armado del plantel. Entonces, bueno, ya estamos trabajando para que vayan apareciendo opciones, para que vayan apareciendo alternativas y esperemos en un mercado muy amplio, como el que nos toca afrontar, no errar, porque la posibilidad de errar cuando son muchas las incorporaciones está, entonces trataremos de agudizar el ingenio y afinar la puntería para no errar en lo más mínimo. Te pregunto puntualmente por Rodrigo Mazur, por el gringo Mazur, para saber si te gustaría que se quedara por uno de los jugadores que tuvo muy buenos rendimientos en este plantel, dentro de lo que se puede sacar de positivo del plantel de la temporada pasada. Sí, el caso de Rodrigo es uno de los tantos que hemos hablado. Instituto, al estar en nuestra zona, lo veíamos con mucha frecuencia y, bueno, somos conscientes que es un jugador que ha tenido un muy buen momento en un pasaje de la temporada, inclusive con una cuota goleadora superior a lo que es el puesto, pero que después en un momento también cayó en la irregularidad del equipo. La verdad, darte ya un juicio de lo que va a pasar con él es difícil. Lo que queremos tratar es de ser lo más justos posible y para ser justos hay que analizar cada caso al detalle y después, lógicamente, que se tomará una decisión. Para consultarte primero la duración del contrato y segundo, ¿cuáles son tus objetivos en el instituto? Si hay un objetivo a corto plazo y otro a largo plazo. La duración del contrato es por dos temporadas, por dos años y ponerte objetivos a corto plazo es muy difícil. Lo que tenemos que empezar a hacer nosotros es buscar en el día a día buenas sensaciones, empezar a construir algo, poner buenos cimientos, tratar de, a esto que está arrancando, darle la mayor solidez que le podemos dar. Después, si más adelante tenemos que retocar algo, si elegimos si ponemos chapa o ponemos teja, lo haremos más adelante, pero primero tenemos que tener buenas bases. Y después eso a futuro, tal vez, nos acerque al objetivo, pero primero tenemos que fortificar algo que tenemos en mente, que queremos construir y tenemos que hacerlo con la energía, que hay que hacerlo con muchas ganas, pero también con mucha inteligencia. Lucas, acá, Zafira Hernández, John Ford, la red. Tengo un programa para que dar y opasión por la gloria. Bienvenido. Muchas gracias. Te abrazamos en este momento difícil de tu vida. Gracias. Y la pregunta es, ¿no tenemos, el pasado ya se fue, al futuro no lo tenemos, contamos con el presente. ¿Te ha pasado la historia clínica del presente instituto? Sí, de todas formas uno el real diagnóstico lo hace cuando empieza a convivir en el club, cuando empieza a escuchar al hincha, cuando empieza a escuchar a los empleados. Cuando uno realmente está involucrado a pleno es donde realmente empieza a tomar real dimensión del estado actual del club, más allá de lo que uno veía todos los fines de semana y lo que pudo ir averiguando en la previa. Me ha tocado vivir en Córdoba y sé lo que es instituto y también sé lo que ha pasado en las últimas temporadas, que ha costado por ahí que el equipo logre estar en el lugar que el hincha desea. Entonces, bueno, trataremos de, como te dije antes, en el mejor diagnóstico que podamos hacer, seguramente nos va a permitir a mediano y a largo plazo tener una confirmación de las expectativas que tenemos hoy por hoy. ¿Vas a poder hacer un equilibrio entre cómo jugar en la B Nacional y el paladar negro? ¿Y qué jugadores vas a contar? No te pido nombres, sino el perfil del jugador, que seguramente con Fede Besone y la comisión directiva vas a congeniar para poder traer. El perfil del jugador para poder recuperar la genética de la década del 80 y el equilibrio es entre el paladar negro y la B Nacional. Sí, es muy difícil por ahí recuperar lo que históricamente tuvo instituto, porque las épocas a veces se van modificando según los jugadores que tenés en el momento. Esta categoría está rotulada como que no se puede jugar bien y los últimos años hay muchísimos casos, muchísimos equipos que han sido protagonistas y que han conseguido ascenso jugando bien y teniendo equipos ofensivos y que realmente la propuesta es interesante. A mí me gusta eso, a mí me gustan los equipos que intentan jugar, los equipos que no les modifica su plan de juego si juegan de local o de visitante, que tratan de ser protagonistas en la medida que logran imponer su juego, equipos que toman riesgos. A mí me gusta eso, pero también me gustan los equipos que cuando en algún momento no podés jugar bien y tenés que luchar y si no podés salir jugando del fondo, tenés que saltear línea, lo tenés que hacer. A mí me gusta también que los equipos sean pragmáticos, que los jugadores sean inteligentes, que entiendan que hay momentos y que cuando todo funciona bien, podés jugar bien y ganás, el hincha automáticamente se involucra con esos equipos. Ojalá lo podamos conseguir. Lucas Bogaglio, acá Gastón Consulta de Canal 10. Te consulto, ¿la palabra ascenso se empieza a nombrar o solamente ser protagonistas por ahora? No, yo lo que intentaré es que el equipo sea protagonista, pero no solamente el torneo, que sea protagonista de los partidos, que cuando vas fuera de casa no le des la iniciativa al rival, no cedas espacio, no te refugies atrás, porque generalmente cuando te pones con ese plan, lo que normalmente pasa es que te hacen un gol y a partir de ahí intentás salir a jugar. Y yo quiero evitar todo eso. ¿Para qué voy a esperar que me hagan un gol? Para reaccionar, para intentar con los cambios revertir la historia. Yo quiero que el equipo proponga, que el equipo presione, independientemente de que sea el escenario. A mí me gustan los equipos que se plantan, que dicen presente. Hay veces que la jerarquía del rival te supera y te lleva a jugar unos metros más atrás. Esto es fútbol y pasa. Pero a mí no me gusta especular, no me gusta salir a ver que pasen los minutos o a ver qué me propone el rival para a partir de ahí hacer algo, porque no lo siento y porque siento que estoy cediendo una iniciativa que tranquilamente la puedo tener yo. Sí, sobre todo en esta temporada donde vamos a tener que hacer una renovación tan grande. Si no tenemos paciencia, si pretendemos que desde el primer partido el equipo funcione, no tenga fisuras y realmente ande de maravilla, realmente si yo prometo eso, estoy prometiendo algo que va a ser muy difícil de poder cumplir. Sí, lógicamente vamos a intentar desde la primera fecha salir a ganar, tratar de ser protagonista, pero bueno, cuando la renovación es tan grande, se incorporan tantas piezas, el funcionamiento empieza a parecer no de un día para el otro. Nos ha tocado una experiencia parecida que yo se la comenté recién a los dirigentes. En Atlético Rafaela, cuando nosotros asumimos, asumimos la temporada post descenso, se fueron 17 jugadores, pudimos incorporar 13 y nos costó las primeras fechas, pero después de los 6 meses llegamos a diciembre y el equipo estaba puntero. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que hay un tiempo, hay un tiempo, yo sé que pedirle paciencia al hincha es muy difícil, pero si entendemos eso y si a este grupo de jugadores se le da la posibilidad de trabajar, de poder ensamblarse y de encontrar el funcionamiento, yo creo que se puede hacer algo interesante, pero necesitamos con esa cooperación que es indispensable para que todo pueda marchar como decíamos. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes, acá. Adrián Rolotti para última jugada. Te quería consultar por el tema de las inferiores. Por ahí el plantel anterior tenía muchos chicos de la Agustina. ¿Tenés en cuenta eso? ¿Pensás en un plantel por ahí con gente un poco más grande o pensás también en mirar la Agustina para lo que se viene? No, lógicamente que la vamos a mirar y a los chicos que creemos que tienen proyección y que están a la altura van a tener las oportunidades que merezcan. A mí no me gusta a los chicos darles el rol de Salvador o que tienen que ser el sostén de la próxima temporada. Yo creo que el sostén de la temporada tiene que ser otra clase de jugadores que tienen que venir a cumplir ese rol, hacerse cargo de la responsabilidad que les va a caber en la próxima temporada y que los chicos tengan un marco que les permita seguir creciendo, seguir formándose y que cuando tengan ya su cantidad de partidos o sus temporadas en el lomo sí sean parte de la columna indispensable de instituto. Hoy por hoy darle esa responsabilidad a los chicos me parece imprudente y no es lo aconsejable, sobre todo para una institución como esta. Teniendo en cuenta que es un mercado de pases por ahí complicado, muchos equipos en primera división, bastantes en la primera nacional, la idea de traer refuerzos son de la categoría, buscar un poquito también en los jugadores que no están teniendo tantos minutos en primera o cómo es la idea de traer jugadores. Estamos buscando en todas las categorías, ninguno te garantiza el éxito, tenemos que encontrar la pieza para lo que estamos buscando, lógicamente que sabemos que esta institución tiene un peso específico y tenemos que tener jugadores que se pongan la camiseta y que no les pese, pero bueno, estamos buscando en todas las categorías, es un mercado complicado, sobre todo porque hay campeonatos que no han terminado, en Sudamérica hay campeonatos que están finalizando recién ahora. Es difícil, es difícil, pero bueno, la verdad que estamos trabajando, con Fede estamos en permanente contacto y bueno, esperemos de a poquito empezar a acercar nombres para empezar a darle forma a esto. Lucas, buen día, el turco, aún de este lado, qué gusto verte nuevamente, saludo a Gastón, buen día a Juan Manuel, a Federico. Estaba a punto de ser técnico Ángel Guillermo Hoyos, al final se desactivó la posibilidad, pero él habló muy bien de vos, te conoce, y en realidad, hablando con la gente del fútbol, todos coinciden en que sos un, ante todo ponen la persona y el profesional, ¿no? Que es una muy buena elección la que ha hecho instituto. Y te pregunto, porque se manejaron técnicos de distintas características, ¿por qué creés que fuiste vos el elegido? Está la dirigencia acá, después la vamos a preguntar, pero vos, ¿por qué creés que eligieron a Bobaglio para este desafío en instituto? Intuyo que por lo conseguido, especialmente esta última temporada con el Deportivo Morón, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, haber sido protagonistas, por el trabajo hecho desde la reserva de talleres en adelante, por referencias que deben haber recabado a ex dirigidos y tal vez a dirigentes de otros equipos donde me tocó pasar, uno tiene una forma de conducirse en la vida y adelante de todos los planteles, con ciertos valores que uno intenta no negociar nunca, y si otras personas han destacado de mí sobre mis cuestiones futbolísticas o profesionales, lo humano, eso para mí es sumamente importante porque uno, más allá de ser director técnico, es una persona que se conduce por la vida con una forma y bueno, que hayan destacado eso para mí significa mucho. Hasta el techo para el Círculo de Piranista Deportivo, te quería preguntar qué te llamó la atención de instituto cuando te llamaron y el tema de Jorge Carranza hace poco charlando con él nos contó que te conoces a Rafaela, que coincidieron, si tu idea es traer un arquero, si tu idea es seguir contando con él, eso quería saber. ¿Qué me seduce el instituto lo que significa la institución? Realmente es un grande el proyecto de dos años, el proyecto de armar un equipo desde cero y a mi gusto son muchos factores que incidieron para que yo tome la decisión de dejar el Deportivo Morón y hoy esté sentado acá. Realmente convencido y feliz de la decisión que tomé y con respecto a Jorge, mirá, a Jorge yo lo tuve de compañero y después lo dirigí, ya he tenido contacto con él y realmente tenemos una muy buena relación porque en algún punto también somos parecidos y es muy probable que llegue otro arquero que venga a competir, que se sume. A nosotros de por sí nos gusta trabajar con cuatro arqueros, hoy hay tres en el plantel, así que de por sí tenemos que sumar uno más y bueno, Jorge sabe lo que él representa para sus compañeros y para el próximo proyecto, entonces entiende cómo es la situación y no tengo dudas de que va a sumar como lo he hecho siempre. ¿Qué mensaje le dejas al hincha del instituto y mucha gente de la gloria no te conoce para decir una opinión? ¿Quién es Lucas Bogaglio, el técnico? Ahora ya, el técnico. Bueno, arranco primero por lo que soy yo y después el mensaje al hincha. Bueno, soy una persona principalmente laburadora, lo he sido cuando estaba dentro de la cancha y ahora que estoy del otro lado de la línea de Cal, como futbolista era un jugador muy limitado pero que conocía eso y después a base de mi esfuerzo, mi constancia y mi dedicación he tenido una carrera de 18 años y como técnico trato de ser bastante obsesivo, hay veces que trato de no pasar un límite pero soy un obsesivo por el detalle, por mejorar, por crecer, por darle las herramientas a los jugadores para que tengan la posibilidad de mejorar ellos y de competir el fin de semana. Me involucro al 100% con las instituciones que me contratan y lógicamente que soy un técnico joven entonces también la posibilidad del error está pero bueno, trato de equivocarme lo menos posible y si me equivoco tratar de utilizar ese error para seguir creciendo. Y después el mensaje al hincha medianamente lo fui recién reflejando en algunas respuestas. Primero que que nos tengan paciencia, que nos apoyen, que confíen. Ponerse en el lugar del hincha es difícil porque viene de varios años de frustraciones, de la ilusión con la que arranca la temporada y después lamentablemente el equipo no está a la altura pero que nos apoyen y que estén al lado de esto. que sepan que trataremos de armar un plantel competitivo, un plantel de buenos tipos que traten de sumar por más que a muchos no les toque jugar porque juegan once y después veinte esperan pero que confíen que en este grupo vamos a tratar de que cuando vengan a ver al instituto se vean reflejados por lo que están dentro de la cancha y yo creo que vamos a poder conseguir una química que nos permita tener un buen año. Bueno, vamos a dejarlo descansar un poquito a Lucas y la pregunta es para Juan Cavalea que es presidente del instituto Juan, te llegó el turno. Juan, la llegada de Lucas es para vos digamos un punto de arranque inicial como dirigente digamos de iniciar este gran proceso y más teniendo en cuenta lo que es el contrato dos años pero es un punto de inicio para vos también de foja cero por así decirlo como presidente de la institución traerlo a Lucas en el equipo profesional. El punto de partida es la contratación de Fede estábamos convencidos que el instituto necesitaba una persona capacitada una persona que sepa que se haya preparado durante todos los años que se preparó Fede para poder crear el departamento de fútbol con la secretaria técnica que hace ya unos meses está trabajando ese fue el punto de partida de lo que creemos y de lo que creo voy a hablar en primera persona que tiene que tener el fútbol de instituto y después claramente la llegada de Lucas que voy a contestar la pregunta que hicieron hace un rato por ahí el turco a Lucas lo elegimos porque cuando nos juntamos con él sabía todo de instituto por ser un técnico que cuando lo llamó instituto automáticamente dijo de juntarnos nos demostró interés sabía los nombres de todos los jugadores que habían estado en el plantel anterior que es lo que queríamos que necesitábamos la gana de dirigir y eso cuando vos sos dirigente te hace bien ir a reunirte con un técnico que tenga ganas de dirigir a tu equipo con la necesidad de que nos vaya bien que tenemos un técnico de la categoría que está en ascenso profesional todos los clubes donde va pasando va dejando su legado entonces junto con Fede y la comisión de la aditiva nos convencimos que era él un técnico que conoce todos los jugadores de la categoría que sabe cómo se juega este campeonato que todo el mundo dice que es muy duro así que bueno creo estamos convencidos no creo estamos convencidos que Lucas es la persona para que el fútbol de instituto resurja ¿qué tal? buen día la autora Gilaberte mi nombre para la revista deportiva aprovechando que está el presidente en uso de la palabra te quería consultar ¿cuánto tuvo que ver Miliki en la elección de Lucas como nuevo entrenador? sabemos que ambos son rafaelinos que se conocen puede ser mi pregunta cuánto tuvo que ver Miliki en la decisión final y después de ser posible si Lucas abriendo el baúl de los recuerdos puede encontrar brevemente que recuerda de aquel partido despedida de Daniela en alta corda gracias ¿cómo te va? Miliki es una persona que bueno todo el mundo sabe es un es un hídero del club es una persona que que también respira instituto tiene su su puesto como director deportivo de la Agustina y trabaja con Fede están en continuo contacto y bueno dio muy buena referencia a él pero no sé si tuvo la decisión final pero sí fue una de las personas que se le preguntó y se le consultó por Lucas y fue uno de los tantos que habló de Lucas como recién lo dijeron por ahí que es un gran tipo y es un profesional excelente que es lo que necesitamos para el fútbol Lucas y también para vos Juan Manuel Malcom Braida se le se le terminó el contrato en Aldocibi ¿qué decisión va a tomar la comisión directiva y si vos estás de acuerdo Lucas en que si la comisión dice bueno regresa a la institución luego de tener una participación impresionante en Aldocibi y un crecimiento como futbolista ¿puede ser parte de tu plantilla? primero te respondo yo lo del lo del contrato él tenía una cláusula hasta el 30 de noviembre donde no fue donde no fue ejecutado por el equipo después hubo hubo preguntas de ese equipo para ver si se podía negociar nosotros no vamos a malvender a un jugador así que no acertamos la propuesta que nos hicieron y se tendrá que unir al equipo a la pretemporada y hasta que aparezca alguna oferta o hasta que o hasta que sea bueno para el instituto una venta o sea lo que sea y si no tendrá que unir ese instituto y ya te dejo lo deportivo y el cancha conmigo si lógicamente que es un jugador que hoy tiene un gran presente presente de primera división y destacado en un equipo si está la posibilidad de que se quede acá sería realmente un refuerzo porque si bien tuvo un pasaje por el club el chico sale de acá esta versión de él es sumamente mejorada lógicamente que este cierre de campeonato hizo que muchos equipos abran los ojos y posiblemente estén interesados en él después lógicamente se verá su continuidad o no de acuerdo a las ofertas que lleguen pero es un jugador que futbolísticamente nos daría un plus para Federico Besoni bueno gracias al presidente por contestar también una pregunta que le íbamos a hacer me parece que Federico debe coincidir con esa respuesta pero la búsqueda del técnico le llevó bastante tiempo fue arduo el trabajo y no viene una tarea sencilla que es la de armar el plantel se habla de 15 refuerzos puede ser para que vengan con qué mercado crees que te vas a encontrar se habla de que algunos refuerzos ya están si los van a anunciar próximamente y si esta búsqueda seguramente te vas a encontrar con pedidos económicos que van a sorprender hasta qué punto está dispuesto el club de hacer inversiones por los plan A en esa búsqueda de reforzar la plantilla que tal me quería hacer habla turco ya había hablado mucho hoy pensé que me salvaba bueno ante todo ahí dijiste algo de lo que tardamos para contratar el técnico a ver es un mercado especial donde instituto terminó de jugar hace aproximadamente un mes y medio y todavía no se terminó en la primera reunión que tuvimos con Juan y Gastón uno de los nombres en la primera reunión de presentación mía con ellos era de Lucas pero Lucas estaba trabajando así que durante un mes un mes y medio nos abocamos a los técnicos que estaban sin trabajo esperando a ver cómo cómo se iba terminando todo como nos hemos venido manejando hasta este momento con mucho respeto Lucas ganaba 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 entraba al reducido con la cabeza puesto ahí entonces de parte nuestra era el respeto de esperar hasta que se pudiera juntar y empezar a negociar sí hizo un gran trabajo de parte él hubo una predisposición bárbara terminó de jugar el sábado y ya el martes o miércoles estábamos con Rafael hablando y con todo el respeto que él también tenía hacia su institución donde estaba trabajando así que yo entiendo la ansiedad y entiendo que quieran la noticia y que sobre todo el hincha necesita pero de este lado estamos trabajando mucho creo que bien y los tiempos del mercado y los tiempos te van acomodando es decir hoy mismo esta tarde vamos a ir a ver las semifinales del Nacional B y esta noche se juega la última fecha de primera los contratos de los jugadores son hasta el 31 de diciembre entonces no es fácil poder oficializar hoy lo mismo que pasó con el tema del lucro pasa con los jugadores lo que sí les digo quédense tranquilos que estamos a los hinchas sobre todo que estamos trabajando mucho que tenemos muchos contactos que hemos hablado con mucha gente que hay mucha gente en carpeta pero bueno faltará un tiempito y yo creo que este tiempo es por el bien del club los hinchas que quieren tanto tener un buen equipo y tener un buen año que nos tomemos el tiempo adecuado y que podamos analizar bien es fundamental para poder tener un buen plantel creo eso no sé si me olvido alguna hemos hablado con mucha gente la mayoría de los jugadores terminan sus contratos con sus respectivos cubos el 31 de diciembre a no ser alguno que haya terminado y haya podido rescindir así que hemos hablado con muchos tenemos que tener un poquito más de paciencia para poder oficializar gracias gracias por la oportunidad de preguntar ahora va a dirigir al entrenador Lucas Bobaglio ha habido durante esta última temporada algunos episodios quizás bastante particulares con algunos jugadores respecto al uso de las redes sociales siendo un poco con la línea de esto de partir de las redes sociales ¿qué opinión te merece el uso de las redes sociales o una persona bastante comprensible en cuanto a ese tema o cómo pensar trabajarlo en el seno del candel? sí ese es un tema que se habla y que permanentemente estamos cerca porque hay veces que se hacen cosas que generalmente pasan de forma involuntaria no se dan cuenta lo que hacen y la magnitud que pueden tomar entonces se habla permanentemente nosotros somos un cuerpo técnico que nos gusta no solamente aconsejarnos con ese tema cómo tienen que marcar al 9 del rival del fin de semana y cómo tienen que invertir el dinero que están ahorrando nos gusta si nos podemos ayudar contarles nuestra experiencia que nos hemos equivocado un montón pero para que también sepan cómo deberían conducirse y el tema de las redes sociales hoy es un tema muy sensible y no es de mi época de jugadores es más de ahora pero bueno uno como técnico tiene que también estar en los tiempos que corren y saber que bueno que si no tienen un correcto uso de las redes sociales muchas veces algunos jugadores se han tenido que ir a algún club entonces es un tema sumamente cuidadoso para también lo que es un tema